Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer ángelitos de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro ángel de papel utilizaremos un folio cuadrado. Vamos a juntar una esquina con otra, marcando en el medio. Lo ponemos recto, como estáis viendo, y juntamos en esta posición ambas esquinas marcando en el medio. Nos servirá de referencia. Abrimos la primera hoja y la empujamos hacia arriba y hacia un lado, marcando toda la superficie. Y haremos lo mismo del otro lado, es decir, hacia arriba y hacia un lado, marcando toda la superficie. Con la figura que nos ha quedado, simplemente es empujar desde ambos lados hasta el centro para que nos quede esta especie de triángulo. Lo vamos a doblar hacia un lado y hacia arriba, lo desdoblamos y después hacemos lo mismo en la otra dirección. Así ya lo podremos abrir y aplastar hacia el centro. Nos tiene que quedar esta figura. Teniendo esta figura, ya le damos la vuelta. Fijaros, vamos a doblar igual que hicimos antes, pero solo para marcar un extremo, tanto de un lado como del otro. Solo esas puntas, para tenerlas de referencia. Vamos a llevar la parte de arriba, fijaros, de la derecha desde el centro hacia ese punto que nos ha quedado marcado. Y con el otro lado hacemos lo mismo, desde el centro hacia el punto que habíamos marcado. Y ahora las llevamos hacia arriba. ¿Cómo? Dejando un pequeño espacio, fijaros. En la parte de arriba, doblamos hacia la esquina. Como estáis viendo, nos queda así. Pues del otro lado hacemos lo mismo. Hacia la misma altura, doblamos la esquina hacia arriba. Y lo que formará la cabeza del ángel, pues la vamos a dejar con las esquinitas dobladas hacia adentro. Para que así ya nos quede una mejor forma de la cabeza del ángel. Le damos la vuelta y ya tendremos la primera parte. La segunda, como la hacemos con otra hoja de igual tamaño. Que la doblamos de esquina a esquina, marcando en el medio. Y otra vez, juntando una esquina con otra y marcando. Ahora, teniéndola esta parte, le damos la vuelta y llevamos hacia adentro y hacia abajo, tanto la parte izquierda como la derecha. Veremos que nos sobran dos esquinas. Pues estas simplemente las vamos a doblar y por la parte de atrás las vamos a meter hacia adentro. Simplemente abriéndolas y empujándolas. Así ya nos va a quedar un triángulo que formará la base del ángel. De papel. Este triángulo lo metemos por dentro de la figura que teníamos antes. Y ahora ya sí, ya tendremos nuestro angelito de papel. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestros angelitos de papel. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponnoslo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!